Edojet ha acabado cerrando stream por el Dug y ha mandado a la mierda al Loth por esta tarde. No soy el único, tío. También creo que cada vez, sinceramente, como persona que va jugando toda la vida al Loth desde que salió, creo que a veces es difícil, sinceramente, dedicarte al Loth, la verdad. Es difícil mentalmente, tío. Creo que es un juego... Bueno, vosotros también lo sabréis, los que habéis jugado otros juegos y tal. Que, por ejemplo, juegas a un Dark Souls y te puedes jugar en Dark Souls, te puedes picar o, coño, me gana todo el rato este boss o lo que sea. Pero es que esto tiene muchos factores que hacen que te cagues en la puta, tío. Voy a poner delay, gente, delay. Pongo delay, os quiero. Bueno, no sé por qué. Cuando pongo delay es como si fuera la guerra y me despido, os quiero. Recordadme. Sky dijo exactamente lo mismo ayer. Es que te lo juro, de verdad, últimamente noto que es más jodido. Ya sabéis que yo... A ver, yo siempre metíte de vez en cuando, eso no creo que esté mal, creo que es normal de vez en cuando. Titearse de vez en cuando, no me refiero a coger a uno por el chat y decirle de todo, estar en el otro rato. No, pero de vez en cuando, pues estar más triste, te cagas en la puta. Pues creo que eso es normal porque... Pues porque es normal. Al fin y al cabo, si le ponen mucha hora a un juego, mucha pasión y para ti es importante, pues si algo va mal, pues al fin y al cabo es normal gestionarlo. Pero que de ahí no pase, ¿sabes? Pero es que últimamente noto que de verdad es que es jodido, eh. Vale, me ha ganado el pulseo porque he puleado, entonces ahora mismo no le puedo responder en principio. Bueno, a lo mejor sí le puedo responder. Se ha autodachado bastante bien, me ha quitado el... Joder. Mira, he empezado con el entoran, eh, como me dijo aquí... Un panardo. Aquí, por ejemplo, si me decís, ¿qué has podido hacer para no perder media vida? Pues lo más inteligente hubiera sido no... De acercarme, tío. Si tienes que pulear es una putada, pero ya estás puleado, pues... Tienes presión y heredia, es lo que hay, ¿sabes? Oye, está haciendo muy bien con los putos básicos, loco. Está metiendo básicos que no sé ni cómo me mete. Bien. Vale, creo que he aguantado bien. Ay, qué pena. Oye. No me toque mal los huevos, eh, minions. Me están jodiendo aquí. ¿Va a basarte de port o está aquí? Sí, va a basarte de port. Mi idea es farmear un poquito para el segundo doran. Oh, lo ha hecho muy bien el tío. Lo ha hecho muy bien el tío. Pensé que hubiera tenido un trado pequeño. Ay. Me ha jugado mejor. Aquí debería, obviamente, hacer un trado muy pequeñito. Y luego va a quedar. Trado pequeño para joderle al tío. Porque yo como tengo el teleport, voy a usar el teleport. Aquí a lo mejor le puedo dar la vuelta. Efectivamente, aquí le puedo dar la vuelta muy bien. Pidiendo la vuelta. Así me gusta, tío. Me lo ha jugado mejor que yo. No me he tinteado. Me he puesto focus. Mato. ¿Quién me ha pingueado, tío? Lo fue me ha pingueado el Grasp, tío. Pues yo me he pingueado extra, tío. Ganaste esa play por dos minions. Hombre, es que dos minions es una parte importante de la play. No es que ganas por los minions. Ganas dos jugadas porque... Me pego aquí porque tengo minions. Si no, no me pego, ¿sabes? No, no me he passer. No me he dingus. No me he Eso rebote viene esto, ¿eh? Todavía me puede ganar De hecho, todavía me debería ganar ahora mismo en el matchup Pero según vaya pasando la partida, más le gano yo Ahora mismo probablemente intente Vale, si lo he intentado ahora ya puedo vaquear y tal No puedo intentar ahora, si lo intenta pierde Ok, me voy a comprar robo de vida Hostia, robo de vida o corta cura, me voy a comprar corta cura Vamos, como me puse a la muerte, me puse a la muerte Me puse a la muerte 100%, mirad, como puse a la muerte Va a ver que no estoy aquí esperando Pero cuando vaya que no estoy esperando ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo Esto es control de hadas Ya no sirve a doble Doran Qué pesado que da que en XT A doble Doran sí funciona Qué pesados algunos con que no funciona a doble Doran ¿Por qué decís todos eso? ¿Quién lo ha dicho? ¿O dónde lo habéis leído? Qué pesados, tío Qué pesados, loco Para que veáis lo tonta que es la gente de Twitch Que lee una cosa o no sé quién coño habrá dicho O no sé de qué se habrán fumado Y lo dicen todo el rato La doble Doran sí que funciona, coño Lo he dicho ya tres veces antes Lo dije otro día Qué pesados, coño Buah, aquí me da miedo Vale, lo tenés tú Estoy muerto Qué pena, loco Qué pena Qué pena ¿Sabes por qué lo ganó este uno para uno? Porque lo hizo muy bien Y hizo Q a mí Y se puso atrás Y esquivó el Parry, tío Me esquivó el puto Parry, tío Nunca en la verde Se pegan como si yo fuera Drake Normalmente era obvio que ahí era Era arreglado, eh Es que esa situación para ir a ella es perfecta Que es la wave de ante tuya Una wave enorme para poder saltar Y creo que tiene que hacer Lo que ha hecho Normalmente es muy close Ahí ya si la mato Ya la partida suya se la acaba Pero la ha sido bien, tío A ver, chavales Para los putos pesados de la doble Doran Esto que da 2,5 Esto 2,5 Venga, puntitos 2,5 más 2,5 ¿Cuánto es? 5 ¿Cuánto tengo de Omnibump? 5% Vale, venga, perfecto Madre mía ¿Alguno? Repetid lo que oís como loros Sin tener ni puta idea Es un ejemplo perfecto De chat de Twitch No me No me Rampagne Ojo, me voy a coger aquí la wave El tío, si Ah bueno, pero esto no es con jale todo Me ponen cuidado arriba No se iba a quedar ya esta Nada, no voy a baquear Muy bien Azoe Triple Dora No se iba a quedar ¡Ay! Me ha vuelto a ganar Pero estaba el juego de puta madre No, es que no puedo ganarle entonces ahora mismo No puedo ganarle Me falta Joder, pues he podido esperar y ya está, tío Lo estoy forzando y le auscaleo, tío Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, Jorge Qué mal, Jorge Muchas gracias, Lillo Que también tiene corta cura Me he curado una puta mierda Tengo teleport, ¿me la cargaré o no? Voy a matarlo ni de coña, creo Tiene flash todavía ¿Cómo? Y otro canon que pierdo Me cago en mi vida No me está saliendo nada Hostia, he tirado tres placas antes de que acabe Menos mal Tiene runeskin, ahora mismo me destroza Ahora mismo sí que me destroza Aunque te la hayan matado, en verdad, eh Si viene Tadilla creo que ha matado Bueno, os hace uno para dos Ahí está Satan para ti Perfecto Dios, ¿lleva diez muertes? Un momento, ¿qué está pasando en la partida? Me he bombido mucho antes Tremendo hijoputa soy Ah, ok Eh, ¿qué está pasando en la partida? Cuando... Veintisiete muertes ha habido mientras Atalilla va súper ultra mega Y se llama Atalilla Me gusta Cuando un tío se llama como el campeón Me gusta Me gusta ¡Gracias! Yo creo que Ale la sabe Cuidado que se puede morir, eh Bueno Ah, me está follando duro Erelia, eh Me ha gustado... Eh, Erelia, sí Me ha gustado mucho como la ha hecho, tío También se nota que hace mucho en el juego Fiora, eh Que mi Fiora no es buena Se nota, se nota Todo hay que decirlo No me sé ahora mismo cuánto aguanto, cuánto meto Más o menos ahora mismo, no sé Yo he jugado mucho Fiora en el pasado Pero ahora mismo no un campeón que suele jugar Pero me gustaría volver a retomarlo mucho, eh Me modaría Me hace botar FDR, eh Pasa que tengo la voz súper jodida Buah Algo que está ahora, creo No podéis fallar No Ah, no Se apusea Guay No, no Y no Bueno Se quiere hacer eso ¿Sabes qué pasa? La tía quería pegarle Luego esperaba La torre y ya está Pero por eso Usa parry de primeras Porque parry Que alguna gente No lo tiene en cuenta Pero parry Lo más roto de parry Es que Ralentiza un 50% De velocidad de ataque Y de movimiento Entonces si se la pegas Pegas súper lento Muchas gracias Adricruz Soy unos putos Tres de verdad Hostia de primeras Llega ahí todo el rato Toda parecía llegar a primeras Voy de torre en torre 2100 de oro Yo quiero el de área Tío Quiero este Porque esto da Abit y Heise Quiero este 18 muertes La talilla Una talilla Fedeada Otro día Lo vimos contra mí Que una tía Me follo con talilla En la jungla Una talilla Fedeada Lo que hace Es una barbaridad Loco Pero una puta barbaridad Bueno Juanator No tienes por qué decidirte Tío Si tú compites No Pues no te decidas Juega en que más te apetezca En que más te guste Piénsalo Porque vas a tener que decidirte Si juegas dos rodas Pues mejor Topi jugula Fin Así juegas más campeones Juegas otro estilo Cuanto más rodas juegas Mejor para ti Porque más entiendes del juego Hostia Me ha salido Esto sí que ha sido close Pero he ganado Y ahora hay que ganar algo close Coño Es que me he fiela bastante Con la tontería Con la tontería He puesto las botas Y las pidas Tira muchas torres Muchos farmeos Me ha ayudado mucho A talilla Qué pena Hostia Cuidado ahí Loco Hostia Están liando mucho Están todos vivos Joder Kaisa Ha aportado muchísimo Pero bueno Vale Ahora sí Ahora sí ha aportado muchísimo Hostia Que brinda Acaba C3 Dime que llegas Dime que llegas No No ha llegado Aunque está muerto Esto me compré No sé ni qué voy a hacerme De todo A ver A las malas Siempre puedo hacer Especial 6 A Black Cleaver Probablemente me haga Black Cleaver En verdad Vier full 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 A BP Heist 50 y pico Por ciento De pull No voy a tener Como me gusta A mi papi Como me gusta A mi papi Esta tía Te mete una hostia De hija tonta 700 Me estoy haciendo muy fan De estas botas Me las hago siempre Con Iredia En verdad Son bastante malas Pero con Fiora Sí que Están bastante mejor Con Fiora El CDR Viene de puta madre Tenéis parís Cada 10 segundos Bastante clave Que pena Es que chicos Imaginaos Si antes No hubiera pasado De puto lag Estoy seguro Que hubiéramos ganado Tío Y llevaría muchas ganadas Seguidas A lo mejor Luego me haría Essence River Incluso Para el brillo No me haría Essence River Ni me engaña Aquí me vamos a engañar Y tiene una vez que me hacía De una base de ruedera Y me aumenta Y me ha created a mirá Y me hacía De una base de ruedera Que me da Baja Y me hacía De una base de ruedera Gracias por ver el video.